...muy dificultoso, no solamente para María Susana, digo para toda la comunidad del departamento, Ulises, ¿no? Tal cual, es algo que lo venimos hablando junto con Cristina Berra, y bueno, es preocupante cómo se está avanzando dentro del departamento la enfermedad. Y bueno, ayer estuve junto a Omar en un momento muy duro para toda la población de María Susana, y bueno, desde ya que va todo nuestro apoyo para Omar y para la familia que surgió esta desgracia, esta pérdida. Lamentablemente, ¿cómo cambia el panorama de una semana, diez días a esta parte? De no tener casos, indudablemente, que se hayan multiplicado considerablemente, Ulises. Sí, 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 pero bueno, es parte de lo que ya sabíamos, de lo que hace más de 180 días que venimos trabajando, y bueno, y esto la sociedad lo tiene que entender, de que nos tenemos que cuidar y poner en práctica todo lo que se le viene recairando, que es el uso de barbijo, distanciamiento, y bueno, y tratar de entender de que esto ya dejó de ser un problema de Buenos Aires o de otros países, sino que ya lo tenemos acá cerca, está dentro del departamento, y tenemos que trabajar con esa seriedad. Claro. En el caso de ustedes, ¿han reforzado algún tipo de controles, Ulises? ¿Han reforzado esta concientización en la gente de que el virus está entre nosotros? Mira, más que reforzar el control, el control se mantiene, como desde el primer día, lo que se hizo, se está trabajando en la concientización de la gente, y en responsabilizar a cada uno de las personas de Cañada Rosquín, o habitantes de Cañada Rosquín, de sus actos. Ya sabemos de que no se le puede más prohibir a la gente, que la gente tiene un cansancio muy grande en esta cuarentena y estas restricciones que hay, y bueno, entonces lo que estamos tratando de hacer es dentro de la localidad, una localidad con un control bastante fuerte, empezar a abrir, es lo que estuvimos hablando en provincia, empezar a abrir porque, empezar a abrir sería legalizar lo que hoy está haciendo la gente sin ningún tipo de protocolo, entonces lo que queremos llevar es a, por ejemplo, abrir una peatonal donde los bares de Cañada Rosquín puedan empezar a trabajar al aire libre con el distanciamiento adecuado y con ciertos protocolos, que lo que está dando la práctica es justamente eso, que el contagio se da más en las relaciones entre familiares, digamos, en la juntada entre familias donde todos nos conocemos y tenemos ciertos descuidos, y no en lugares donde hay un mínimo protocolo, que puede ser en algún bar o en algún club. Claro que abrir significa, por ejemplo, provocar un distanciamiento mayor en lugares de concentración pública. Exactamente, exactamente, es regular algo que hoy no, empezar a tomar cierta regulación en lugares donde no hay ningún tipo. Hoy nosotros tenemos espacios públicos donde se juntan muchísima gente y no hay distanciamiento, y bueno, la gente tiene que salir, Antonio, eso lo tenemos que entender, y la gente necesita distraerse, distraerse, necesita caminar, necesita hacer ejercicio, porque no solamente está este tipo de enfermedad, sino hay salud, está la salud mental, que es muy importante, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro, seguro. ¿Y esto ya lo comienzan a implementar, esto de interrumpir el tránsito en determinadas calles, que bares, que comedores entren a tener de alguna manera mayor posibilidad de ampliar la ubicación de las mesas? Sí, ya fue aprobado en reunión de comisión, y ahora creo, me parece que la fecha exacta fue el 20, o el 20 de septiembre aproximadamente se largaría con esta modalidad. Ustedes tienen, de las últimas horas, están a la espera de un resultado, ¿verdad? Sí, 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 siempre estuvo en contacto con una persona que estuvo en un lugar de tránsito de la enfermedad, y bueno, esa persona que estuvo en el lugar de tránsito no tiene ningún tipo de síntoma, pero este compañero de trabajo tiene todos los síntomas de COVID. ¿Compañero de trabajo que pertenece a la comuna? No, no, no pertenece en la parte privada. Antes decía, de manera virtual o de manera presencial, en las últimas horas, en estos últimos días, ¿hubo reuniones del comité departamental como para, de alguna manera, tratar de coincidir en las medidas? Estuve precisamente hablando con Cristina, y bueno, lo que pasa es que si bien amerita una reunión, por ahí había muchos presidentes de comuna, intendentes, que están con una agenda bastante cargada y no se pudo hacer. Pero yo creo que en el transcurso de la hora Cristina nos va a reunir, y bueno, la idea es ver cómo salir a trabajar en la parte de salud con la velocidad que viene avanzando el virus. Yo creo que nos va a traer unas complicaciones en la parte de salud pública. Seguramente, seguramente, lamentablemente, ¿no? Ulises, te mando un abrazo y charlamos seguramente en estos días. Muchísimas gracias, Antonio, y bueno, el mensaje es para toda la población del departamento que lo que tenemos que hacer es muy práctico, uso de barbijo, distanciamiento social y recordar la higiene de las manos con jabón neutro.